Edison Llanes, presidente de la parroquia Mulalillo en el Cantón Salcedo, anuncia dos eventos festivos al celebrar los 163 años de parroquialización en el mes de mayo. Explica que no se ha organizado eventos masivos como en años atrás, debido a la crisis presupuestaria que están atravesando los GAT parroquiales, que en Cotopaxi suma la deuda de un millón de dólares por parte del gobierno central. Frente a este recorte presupuestario que ha existido, frente al impacto que ha tenido la ciudadanía, la Junta Parroquial ha decidido únicamente hacer el tema de la sesión solemne, porque siempre en las festividades se hace un desfile y eso se lo hace con gestión, con la ayuda de la misma población y en ese sentido sabiendo el impacto que ha tenido, pues hemos decidido únicamente hacer la sesión solemne y por este año no vamos a hacer las fiestas patronales, simplemente haremos el evento por la parroquialización que resulta necesario, que estamos en posibilidades de gestionarlo, de cubrirlo, pero ya las festividades propiamente las hemos pospuesto para el próximo año. En lo que respecta al desfile participarán las instituciones propias de la parroquia e invitadas. Definitivamente son alrededor de seis instituciones educativas que están dentro de la parroquia, invitamos también a instituciones de afuera que esperemos nos acompañen y pues la sesión solemne donde todas las autoridades estarán presentes para hacer importantes anuncios para la parroquia. El desfile se realizará a las 9 de la mañana en la parroquia y ya el tema de la sesión solemne está para las 13 horas. Y ahí estarán el alcalde, esperemos que sea la señora prefecta también, para ver si podemos anunciar algo importante para la parroquia. Además, espera algún delegado del Ministerio de Cultura para declarar a la bebida, el champús, como patrimonio agroalimentario. Es posible, es posible que nos acompañe de parte del Ministerio de Cultura, dado que el champús es un patrimonio agroalimentario que ha tenido impacto, incluso ha ganado algunos premios. Entonces está previsto que a fecha se entregue la certificación, pero todavía no nos han confirmado y asegurado la presencia, por lo tanto todavía no es seguro eso. Yane se despide con un mensaje de unidad y trabajo para los habitantes de la parroquia. Definitivamente, creo que en momentos de carestía pues hay que ahorrar y la ciudadanía sabrá entender y llamarles a ellos a seguir trabajando en Minga, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre. ¡Gracias!